Este martes en la noche los delincuentes volvieron a hacer de las suyas en el almacén de Electrodomésticos el Verdugo, ubicado en el Pava. Un hecho que demuestra que los amigos de Rogeno no respetan ni la senana santa. Y eso lo tiene claro en la fuerza pública, donde ya detectaron una forma de operar de algunos delincuentes que marcan las viviendas en los barrios josefinos. Hay gente que anda tirando papeles debajo de las puertas, en las cocheras, en los corredores, que se referirían a una compañía de pizza, a una compañía de pollo. Y la idea de esta gente es ver quién levantó el papel de la puerta para garantizarse de que esa casa está ocupada. Si al día siguiente ven el mismo papel en la cochera, ya empiezan a marcar la casa. Y esa modalidad la acabamos de determinar ayer en la zona de San Parado. Dejar luces encendidas de las casas o equipos derogados no previenen los robos. Según la policía, lo recomendable es ogranizarse entre vecinos para cuidar sus pertenencias. En caso de que vaya a salir, por favor, una persona de su absoluta confianza, alguien que sea acertado a usted, continúe con la dinámica de la casa, apagar la luz, recoger la basura, apagar el radio. Además, la fuerza pública recomienda, si usted va a salir de su hogar, no publicarlo en Facebook. Esto podría ser aprovechado por los amigos de los ajenos. En lo que vamos de Semana Santa, 60 personas fueron detenidas por delitos contra la propiedad.